Un país es un país si manda en su casa, si no quiere por qué exportar el excedente de su mano de obra y si le asegura un mínimo de felicidad a todos sus habitantes. Y esa no es empresa difícil, es decir, no es fácil para nadie, pero es mucho menos difícil para nosotros que tenemos un territorio de ciento ochenta y tantos mil kilómetros cuadrados que no es muy fértil en ninguno de sus trozos. Aquí no hay esos ejemplos de fertilidad maravillosa de la Mesopotamia Argentina y nuestra capa de tierra vegetal es normalmente muy débil. La mayor parte del territorio nacional no se presta para cultivos cerealeros o en general para la utilización de la agricultura, para la aplicación de la agricultura en sentido estricto. Pero no hay un solo centímetro cuadrado que no pueda usarse y somos solo tres millones. Si nosotros somos capaces de asegurarle una vida digna, decorosa a tres millones de orientales, lo dije una vez y lo repito hoy, somos unos criminales. Gracias. 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 Gracias.